¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación, querido presidente Nicolás Sarkozy. Los mexicanos nos sentimos muy honrados por la visita del presidente de la República Francesa, el señor Nicolás Sarkozy. Siempre es motivo de satisfacción recibir al jefe de Estado de un país amigo y socio de México, como lo es Francia. Particularmente a un líder como es el presidente Sarkozy. Nuestros pueblos comparten lazos históricos y culturales, así como firmes vínculos de intercambio y de cooperación. Esta visita de Estado ha sido muy fructífera para ambas naciones. Quiero destacar la voluntad política de los gobiernos de Francia y de México para llevar la relación bilateral a un nuevo nivel de entendimiento y colaboración a fin de consolidar la asociación privilegiada entre nuestros países. Permítame compartir con ustedes algunos de los resultados más importantes de esta visita. El presidente Sarkozy y un servidor revisamos esta mañana los principales temas de la agenda bilateral y acordamos trabajar para impulsar el comercio y la inversión entre nuestras naciones. Ambos presidentes coincidimos en que, a pesar de que el intercambio comercial bilateral creció 120% en los últimos ocho años, aún estamos lejos de aprovechar todo el potencial de nuestras economías. Por ello, hemos decidido reprender el fortalecimiento de nuestros vínculos económico-comerciales al amparo del Tratado de Libre Comercio existente entre México y la Unión Europea. Estamos decididos a que nuestros intercambios se conviertan en un motor de crecimiento y en un motor de empleo. Aprovecho para comentar que precisamente gracias al apoyo de países como Francia, México tiene el Estatuto de Socio Estratégico y un acuerdo global de gran alcance con la Unión Europea. Estoy seguro de que esta ventaja comparativa nos permitirá lograr un comercio mucho más estructurado entre ambos países. México y Francia tenemos grandes convergencias. Hace unos momentos también, al conversar con el presidente Sarkozy sobre las oportunidades de inversión que México ofrece a Francia, revisamos con satisfacción los avances de un proyecto industrial por parte de la empresa francesa Eurocop. Esta próxima inversión, con la cual el presidente Sarkozy tiene un claro interés, es reflejo de la confianza que la industria francesa tiene en México. Además, el establecimiento de una industria tan importante como Eurocop permitirá al gobierno mexicano, a los gobiernos de varias entidades federativas y desde luego a las empresas en México, el poder contar con equipo que particularmente en la industria militar y naval es de fundamental importancia como son los helicópteros manufacturados por esta empresa. Una inversión como la que hoy confirma el presidente va a detonar no sólo el desarrollo de la industria aeronáutica que hemos impulsado en mi gobierno, sino también mejorará las condiciones de equipamiento de nuestras fuerzas armadas y a la vez profundizará la relación económica entre México y Francia. Esta inversión es reflejo de la confianza que la industria francesa tiene en México y también potencia verdaderamente las posibilidades de desarrollo de una industria aeronáutico nacional avanzada. Las convergencias en los principales temas de la agenda abarcaron también al mundo, desde la agenda latinoamericana, europea, internacional, que seguramente nos permitirá seguir trabajando conjuntamente por un mundo de paz, de seguridad y de progreso. Ambos presidentes estamos convencidos de que la participación de nuestro país en los más importantes foros multilaterales debe traducirse en mayor cooperación, en iniciativas conjuntas de trascendencia global. Vamos a compartir, por ejemplo, compromiso como participantes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y desde luego coincidimos en muchos temas para el desarrollo y por ello acordamos profundizar la colaboración en materia de educación, salud y cultura. Como parte de este compromiso está la firma de un acuerdo marco intergubernamental en materia de salud y un acuerdo intergubernamental de cooperación para promover la enseñanza técnica y la formación profesional. Asimismo, estamos trabajando en la formalización de nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad, energía y medio ambiente. Quiero manifestar con agrado la enorme coincidencia que tengo con el presidente Nicolás Sarkozy en la lucha que debemos librar a nivel global para combatir el cambio climático independientemente de la condición del país en desarrollo o país desarrollado a la que se pertenezca todas, absolutamente todas las naciones y esa es la convicción de México. Debemos establecer compromisos verdaderos para luchar contra el cambio climático y el calentamiento global. En materia cultural, quiero decirles que México ha confirmado su asistencia a la próxima Feria del Libro de París en calidad de invitados de honor. Asimismo, el presidente me ha informado ayer en Teotihuacán que se inaugurará en la capital francesa la exposición Teotihuacán, ciudad de los dioses y desde luego que debo señalar con gratitud que el presidente Sarkozy ha decretado la organización de un año de México en Francia y nosotros con gusto también acordamos celebrar un año de Francia en México próximamente. Asimismo, la celebración de este año de México en Francia en el dos mil once será un acontecimiento cultural que nos dará la oportunidad de festejar nuestra amistad y el amplio conocimiento del pueblo francés sobre nuestro país. Señoras y señores de los medios, esta visita oficial es un claro signo de que los gobiernos de México y Francia estamos decididos a mantener un diálogo político del más alto nivel en beneficio de nuestros pueblos. Estoy convencido de que este mayor acercamiento nos permitirá entrar a una nueva y más fructífera etapa en la relación bilateral, dar una renovada proyección a nuestros intercambios económicos y a la cooperación para el desarrollo. Del mismo tiempo, fortalecerá nuestra relación multinacional. Francia y México somos dos actores estratégicos decididos a cumplir nuestra responsabilidad global. Espero, presidente Sarkozy, que disfrute una estancia grata en nuestro querido México. Es usted considerado un amigo de México y muy querido por todos los mexicanos. En México, sepa usted que estará siempre en su casa. Muchas gracias.